Se reencontró con nuestra hija, fue un reencontro, fue muy emocionante, me llamó, habló, encontré nuestra hija y yo, que bueno, entonces me voy a Malawi para conocer mi hija también, me fui y empezamos una historia y es una historia linda, me encanta charlar, me encanta escuchar otro porque yo soy actor, a su arte necesito de otro, necesito de conocimiento, necesito de historias para poder hacer lo que hago. Las personas son increíbles, somos muy próximos, nosotros somos calorosos como los españoles, los brasileños y los españoles son muy, muy parecidos, muy, muy, muy próximos. Nosotros miramos los ojos, nosotros hablamos tocando, encostando, dando besos, eso es increíble porque hay un, cuando pensamos en los europeos, idealizamos algo como que ustedes son fríos y no son, los españoles no son y eso me encanta porque me gusta de los humanos, de las personas, por eso me quedé tan, tan apasionado por España, por Madrid. Hice amigos, grandes amigos aquí, entonces echo de menos de mis amigos, de charlar, de tomar un trago, de sentar en un bar para, ustedes hacen mucho eso, sabe, de charlar, de caminar, aquí hago todo caminando, echo de menos de caminar, de ir de un barrio a otro, caminando tranquilo, recuerdo mucho, principalmente porque conocí a Moldova, hice una, trocamos pocas palabras, pero soy un admirador de Moldova, tengo muchas ganas de conocer más, tenemos amigos en común en Brasil y me recuerdo que fue una noche linda, me siento nostálgico, ¿sabes? Tengo cierta nostalgia porque me recuerdo de cómo empecé en Brasil, me encanta eso, empezar a conocer los periodistas, conocer otros actores, me gusta, claro, por eso que hago lo que hago, por eso que hablo de política, por eso que hablo sobre derechos, por eso que tengo conciencia, por eso amo lo que hago, porque hago política a través de la arte, de mis posicionamientos, lo que hago, lo que hablo en Twitter, Instagram, claro, uso a mi favor. Sí, ocho años hice una pequeña participación porque era un chico muy inquieto, siempre hablé mucho, siempre estaba en movimiento, entonces me recuerdo que fui a una grabación de una serie, una telenovela, no me recuerdo, y había un chico que hablaba, 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 el director habló, ¿qué pasa? ¿Quién está hablando? Y yo, ¿yo? Venga, voy a hacer la cena entonces, y fue así, pero después me quedé un tiempo sin hacer nada, haciendo teatro profesional, y me formé y empecé a trabajar como actor. Ah, sí, soy hiperativo, yo tengo TDDH, Trastorno de Déficit de Atención y Hiperatividad, entonces mi cabeza está siempre en movimiento, en movimiento. Ahora con la maturidad, estoy más tranquilo a nivel de no hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero estoy siempre haciendo cosas, siempre. Mesmo cuando estoy en descanso, descanso haciendo cosas. Porque tengo conciencia que soy lo que soy por conta de mi trabajo. No sabería hacer otra cosa. Es lo que me hace humano, lo que me hace aprender, lo que me hace tener ganas de vivir la vida por mis hijos. He conquistado muchas cosas con arte, muchas cosas. Principalmente mi carácter, mi familia, mis amigos. Yo tengo conciencia del poder que arte tiene. Principalmente para Brasil. En Brasil es muy valorado porque nosotros hacemos muy bien las novelas. Es impresionante. Las novelas brasileñas son muy, muy buenas. Es claro que tienen novelas malas, como tenemos películas malas, pero las novelas brasileñas son muy, muy buenas. Tengo mucho orgullo de ter empezado haciendo novelas. Me gusta hablar de cosas como narcotraficantes. Es muy importante hablar. Es una historia verídica que se ocurrió y a poco, hace poco. Una historia loca. Si leésemos y no soubéssemos que era real, hablaríamos. No, eso no se puede acontecer. Y aconteció. Y a poco, y hace poco. Y algún tipo de narco. Cuando nosotros pensamos en narco brasileño, la primera cosa que todos piensan es lo narco negro, lo narco que está en las favelas de Brasil. Pero los verdaderos narcos, los malos, no son ellos. No son. Son los que no son armas, que usan, ¿cómo se llama aquí? Bolígrafos. Son los que asinan las leyes. Son los verdaderos poderosos, que son estudiados, que hablan español, hablan inglés. Son chicos poderosos. Entonces me encanta poder hacer eso. Yo tengo un primo que es doente porque usa cocaína y siempre, siempre sofre. Sofremos todos con eso. Entonces quería hablar de eso. Es importante. Me hace bien, ¿sabe? Abrir la discusión. Y si puedo hacer eso con mi arte, ¿por qué no? Entonces hago. Me encanta cuestionar, preguntar. Trece años. Pero no creo ser una lua de miel. Temos muchos altos y bajos, como todo casal. Nosotros estamos aprendiendo siempre. No hay receta que se llama aquí. No hay receta. Nosotros somos amigos, compañeros. Y aprendiendo. Estamos siempre aprendiendo. Ella conmigo y yo con ella. Nuestros hijos ensinan mucho también. No estamos juntos solamente por ellos. Estamos juntos por nosotros también. Porque queremos estar juntos. Queremos pasar por esta vida juntos. No esperábamos. Mi esposa no quería adoptar. Fui hacer un programa porque es la presentadora en Malawi. Fui hacer unas entrevistas. El último día quise conocer abrigos para ayudar. Llegando, se reencontró con nuestra hija. Fue un reencontro. Fue muy emocionante. Me llamó. Habló. Encontré a nuestra hija. Y yo. Qué bueno. Entonces me voy a Malawi para conocer a mi hija también. Me fui. Y empezamos una historia. Y es una historia linda de reencontro. Entonces no tomamos la decisión. Vamos a adoptar. Nosotros fuimos adoptados por nuestra hija. Y después de dos años, mi hija quería mucho un hermano. Y pensamos, ¿por qué no en Malawi también? Volvemos a Malawi y empezamos una otra historia distinta con nuestro hijo. Entonces son historias distintas. Tenemos un hijito de tres años ahora que se llama Zion. Que también no esperábamos. No queríamos hijos biológicos. Porque estábamos felices con nuestros hijos de corazón. Pero se engravidó. Tuvemos. Somos una familia muy linda, grande. Y estamos siempre aprendiendo. El racismo es muy malo. Está en todos los lugares. Nosotros crecemos con una sociedad racista. Apuntando que es cierto, que es errado. Entonces cabe a nosotros luchar. Cabe a nosotros enfrentar. Cabe a nosotros indagar, cuestionar. Porque mis hijos van a sofrer. Ya sufrieron racismo. Pero tenemos que hacer. No podemos nos quedar quietos. Porque si nos quedamos quietos, estaríamos siendo coniventes con eso. Le gusta de moda. Le gusta mucho porque ver a la madre. La madre es una referencia de moda. Entonces le gusta también. Mi hijo es un artista. Pinta, canta. Le gusta mucho. Mucho. Y mi hijito, más o menos. Es muy nuevo. Entonces le gusta los animales, la naturaleza como yo. Es un artista magnífico. Maravilloso de Brasil. Ya admiraba mucho, mucho. Me encanta su obra. Y llegué a Madrid. Y un amigo brasileño habló. Y yo, Alexander está expondo en Madrid. Pero él no creo. Sí, me voy. Claro. Está sabiendo. Está te invitando para ir. Me fui. Y estaba mirando las cosas. Hablé con ellos. Y gracias por haber venido. Veo por cuenta de Blas. Le digo, ¿de Blas? Sí. No. ¿Por qué Blas? ¿Cómo por qué Blas? ¿Por qué hice Blas? Le dije, no. No creo, amigo. Está todo arrepiado. Amigo, sí, tu hijo me esperó en hacer una tela. Le dije, no creo. Y empecé a llorar, a me emocionar. Porque mi hijo es artista. Mi hijo pinta el día todo. Yo tengo un hermano de mi mujer, también artista. Y se queda con Blas pintando, haciendo cosas. Y me quedé tan emocionado porque arte hace esas cosas, esos encuentros. Conocer a un artista que me encanta, que es una inspiración. Un artista bueno, negro, brasileño. Tengo éxito por el mundo. Y que se inspiró en mi hijo, que es un chico que estaba en una exposición. Porque la exposición de Alexander es sobre las personas en los museos del mundo. Y se quedó encantado con una foto que hice de mi hijo en París, mirando una obra de un artista que hace pinturas de negro, si es negro también. Entonces, fue maravilloso. Mi paraíso es donde me siento encontrado con Dios, donde me siento presente, donde me siento humano, donde me siento en vida. Porque la vida no son los premios, no son los coches, no son los coches. La vida es la naturaleza. No somos parte de la naturaleza. Entonces, la planto, ya he plantado 20.000 arbolezas. Nosotros tenemos un instituto de recuperación de animales silvestres. Entonces, tenemos lobo guará, tenemos onza parda, tenemos tucano, papagayo, periquito. Tenemos todos los animales que recuperamos del tráfico. De acidentados también. Y soltamos la naturaleza. Nosotros teníamos un gobierno en Brasil hace este año que andaba muy malo. Que no se creía en naturaleza, que no se creía en ciencia, en salud, en vacunas, en covid. No se creía en nada. Solamente en crecimiento económico. Pero no se crece económicamente. Se no cuida de la naturaleza, la salud, la educación. Es una tontería, es una burrice. Y tenemos un gobierno muy corrupto y genocida. Es un genocida. Por eso que no vuelve a Brasil. Está en Estados Unidos porque tiene miedo. Sabe que es un crimen. Es muy claro. Solamente los fanáticos fascistas que están al lado de él. Hicieron otro tipo de censura. Una censura velada. Una censura muy mala también, pero distinta. Porque nos quedamos dos años sin poder estrenar en Brasil. Eso no existe. Joder, ¿qué pasa? Tuvimos que estrenar en Berlín. Ganamos el mundo y por contra de la presión que hicimos en Brasil. Pero es muy malo eso. No es bueno. Porque es un pueblo sin arte. Es un pueblo sin historia. Historia y arte están juntas. Es un proceso natural del catolicismo, creo, en Brasil. Hacer la demonización de algo distinto. De lo que no conocemos. Es falta de conocimiento porque es una religión maravillosa que vio de África. Hacen lo que siempre hicieron. Tentar apagar la historia. Entonces no me incomoda porque la verdad siempre sale a la luz. ¿Es eso? Pésimo. Muy malo. Porque si hay cometido un crimen tiene que cumplir. Entonces todos están decepcionados. Porque Daniel era un ídolo para todos. Si es un criminoso tiene que cumplir la pena. No es vítima. No. Los 40 me encantan. Me encantan mucho. Porque la maturidad me veo y me gusta lo que veo de mi familia, de mi carrera. Yo soy muy orgulloso de lo que estoy conquistando con mi vida. Tengo proyectos muy interesantes con productores gallegos. Me encantan los gallegos. De una historia brasileña muy buena que queremos hacer. Brasil y España. Suscríbete y entérate de todo. Esmeral. Raúl. Seguidos sappilos. Seguidos a la historia. Nel Asian Warота, snow. Fue muy religioso. Tamp Hungary. Así que nos vemos cuando llegas esperando.